Bueno, estamos un poco atorados con el tiempo, pero vale adelante, por favor. ¿Qué tal, Lalo? Pues mira, como comentaba Valeria, un tema que ha sido relevante en la comunidad internacional, no solo es la llegada de Trump, sino los nombramientos que ha hecho de gabinete actualmente, muy desafortunados, porque bueno, en México sabemos que Marco Rubio como secretario de Estado es complejo, pero también en el mundo la relación de Marco Rubio, que ha sido uno de los peores legisladores para México, no solamente es para México así, sino muchos países, incluso China lo lamentó, Chile, ¿no? Porque Marco Rubio también sobre Chile ha hecho declaraciones acerca de la presencia del terrorismo y de Hezbollah, y recordemos que este legislador es uno de los que ha apoyado la idea de militarizar la relación con el narcotráfico, de elevar a un delito más grave, igualarlo al del terrorismo, y que el terrorismo, y al ser considerado una amenaza a la seguridad de Estado, permite la intervención de las fuerzas militares de Estados Unidos en cualquier país, sin necesidad de preguntarle a su gobierno. Entonces viene Reloaded Trump, trae un gabinete duro, pesado, antimundo, antichina, apoyo a Ucrania, antimigrantes, antiméxico, antiterrorismo, y además todos, podría uno decir, bueno, tienen razón en ser antiamenazas. Sí, pero la mano dura, pasando por encima del derecho internacional y de los derechos humanos, también es una constante que vemos en este gabinete, tanto en política exterior como en temas de seguridad, porque el vicepresidente y el secretario de Estado son pilares de la política exterior de Estados Unidos. Y el vicepresidente Vance, bueno, Trump parece moderado junto a él, y bueno, él junto a Marco Rubio, una mancuerna explosiva en política exterior. Y su asesor de seguridad y el zar de la frontera, Homan y Watts, los dos han hecho también declaraciones acerca de intensificar las medidas migratorias, las medidas antichinas. Y bueno, obviamente un gobierno también muy proclive al apoyo a Israel, que pareciera que va a decantar en retirarle apoyo a Ucrania, como decía Valeria, intensificar la batalla contra Hamas en el Medio Oriente. Ahora, las reflexiones que de hecho hoy salió, me voy a hacer mi comercial, mi columna del Universal, y yo hago algunas reflexiones, porque Claudia Sheinbaum espera, dice, tener una buena relación. Será una buena relación como la que tuvo Andrés Manuel, cediendo a todas las presiones. Ahora, ¿está nuestro gabinete Marcelo Ebrard de la Fuente y Claudia a la altura para darle pelea al gabinete de Donald Trump o para negociar de tú a tú? Porque bueno, la presidenta veo que ha seguido la política exterior de Andrés Manuel, esta nueva política de la solicitud de disculpas. Además, ha dicho que si no pueden comprobar que México no ha hecho bien las cosas en el narcotráfico, ahora pide pruebas, ¿no? Más allá de las cifras que tenemos en el propio México, ¿no? Pues que pidan disculpas. Yo creo que a Marco Rubio esta petición lo debe de tener muy preocupado y debe de estar escribiendo el discurso de disculpas, ¿no? Junto a Donald Trump para extendérselas junto con los reyes de España a Claudia Sheinbaum. Entonces, me parece que esta idea todavía no los hemos visto en acción. La película empezará en enero, aunque como bien dices, ya está el calentamiento y duro, ¿no? El gobierno mexicano debería ya de estar sudando antes de empezar el partido. Pero van a estar a la altura de sentarse a la mesa, de defender la soberanía de México, de establecer acuerdos asimétricos, de realmente hacer una mancuerna binacional para la lucha contra el narcotráfico. O vamos a seguir con estos discursos de Quinta, Lalo, de que pidan disculpas, de que las pruebas, mientras la evidencia de que a México se lo está carcomiendo la delincuencia, pues está sobre la mesa, ¿no? Está enfrente de todos nosotros y que más allá de estar pidiendo disculpas a Estados Unidos, deberíamos de ofrecer las pruebas y la evidencia de que sí se está haciendo algo y algo que funcione. Qué barbaridad. Bueno, vamos a mover. Bueno, ya está moviendo todo e incluso parte de que nos cambien la perspectiva de estable a negativa por parte de una de las empresas calificadoras. Entonces, ya contempla el asunto de lo que se anticipa, va a ser una relación muy compleja con Trump entre México con Estados Unidos. Me parece, Lalo, que va a ser una guerra asimétrica. Yo creo que la personalidad de Trump contra la de Sheinbaum no tiene nada que ver. La preparación, la dureza del gabinete de Estados Unidos tampoco. Y en esas guerras asimétricas o se vuelve uno muy estratégico o acaba uno cediendo a todo. Bueno, ya iremos viendo lo buenos que tenemos siempre para que nos puedas entender, hacer entender lo que es lo que está pasando en el mundo y cómo nos puede afectar. Mi estimada Vane, muchas gracias por estar con nosotros. Como siempre, un gusto. Y dejamos para la próxima que Cristina Kirchner va a prisión e inhabilitada para cargos públicos de por vida. Ahí les dejamos ese tema a nuestros acompañantes. Es un ejemplo, es un ejemplo que ojalá siguiéramos, ¿eh? Que ya no se... Hay que crear otra cárcel entonces, Lalo, o hay que mandar a poner rejas a San Lázaro. Sí, por supuesto, sí, sí. No, sí, sería más fácil convertirla en cárcel. Muchas gracias, Vane. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo.